Hay 2.500 millones y revancha a 8.000 millones. ¡Vamos!" ¡Ambróchanse los cinturones! ¡Vamos al profesor! ¡Ah! ¡They're here to make things safe! whether it's battling bubble monsters or rescuing friends. When there's trouble, there's only one person to call. ¡Ah, ah! ¡Hahey! ¡Muy! ¡The Play Ranger! ¡Cermie airs this Thursday! ¡Only on Zumu! ¡On Zumu, ¡we love animals! ¡If your child has a pet they love, ¡we'd love to see them! ¡Just go to this website, ¡upload a movie of them together! ¡And tell us a bit about their special relationship! ¡A lucky few will be shown on ¡My Dear Pet Me! ¡For more details, ¡go to this website and send your video now! ¡And stay tuned to Zumu! ¡It's all animals, all the time! ¡It's no! ¡Told you! ¡What can we! ¡Oh! 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 i'm a fusion ¡Soy Luloy Luna! ¡Deprisa! ¡Llegó la limusina! ¡Se van al campamento! ¡Hola amigos! Hoy vengo a mostrarles mi top 3 aplicaciones que no pueden faltar Esta es para hacer la cama Esta es mi fantástico ¡Vamos! ¡La número 1! Con la DirecTV App puedes gestionar todo, 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 estés donde estés Puedes ver la guía de programación Grabar cualquier programa Consultar tu factura Inclusive, comprar películas PPP ¿No tienes preguntas? Yo tengo respuestas Ojo, antes de preguntar una cosa Descárgate la DirecTV App aquí ¡Vamos! 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 Buenas tardes ¡Vamos! 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 Y, por eso estamos aquí que seguramente los espectadores no recuerdan.